Grimaldo Music Porque es muy pobre, humilde y sincera Yo así la quiero Ella, ella a mí me quiere Ella, ella me lo ha contado Es pobre, pero muy cariñosa Amor Ella, ella yo si la quiero Ella, ella es diferente Esa mujer si me dice te quiero Yo se lo creo Porque es muy pobre, humilde y sincera Yo así la quiero Ella, ella a mí me quiere Ella, ella me lo ha contado Ella, ella, si la quiero ¡Quinta! ¡Ey! Ella, 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 si la quiero Gracias por ver el video